Y tenemos una entrevista, en este caso está del otro lado, escuchándonos también, Sabrina Alcaraz. Sabrina, ¿estás ahí? ¿Cómo estás, Sabrina? Bienvenida, Sabrina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por comunicarte con nosotros. Sabrina Alcaraz, entonces, delegada de INADI La Pampa. Así es, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, nosotros hoy, más que nada, la propuesta es un poco hablar del 2 de mayo, en cuanto al Día Mundial contra el acoso, en este caso el bullying. Y que vos nos expliques un poco, más o menos, de qué trata todo esto y todo el tema de la difusión y qué se tiene que venir haciendo. Claro. Bueno, el acoso, como lo conocemos habitualmente dentro del ámbito escolar, pero también pasa en otros lados. Exacto. Puede pasar en el club, puede pasar en cualquier lugar donde chicos y chicas estén conviviendo. Se produce cuando una persona o un grupo de personas cree que tiene más poder o posibilidad de decidir sobre el otro. Sí. Y en base a esto, tiene conductas del estilo, por ejemplo, o bien dejar de lado y hacer que todos los demás dejen de lado. Sí, como aislarlo de alguna forma. Exactamente, aislarlo. Usar la violencia física, la violencia psicológica, a veces a través de amenazas, o cuando son más pequeños a veces se produce a través de sacarle útiles de la escuela o romperle cosas que son propiedades de la víctima. Sí. Pero la característica que tiene es que es persistente en el tiempo. Eso es lo que lo define. Eso es lo que lo define. Exacto. Exacto. No es una cuestión aislada, porque muchas veces nos pasa que dicen, le hacen bullying a mi hijo, lo empujaron, le pegaron, o no lo invitan a un cumpleaños. En realidad, cuando hablamos de acoso, es una situación que es persistente y que por eso genera tanto sufrimiento, incluso en algunos casos depresión. Sí. Porque es algo que te pasa todos los días. Exacto. Vos vas a la escuela, vos vas al club todos los días y sos blanco de burla, o sos blanco de ser aislado, de que nadie te quiere hablar, de que nadie te invite. Y eso es lo que empieza a operar, a trabajar sobre la autoestima de la persona, la autoestima de la víctima. Exactamente. Y es lo que hace tanto daño, ¿no? Y sí, digamos, de buena forma se va intimidando cada vez más y le genera a la persona todo este tipo, digamos, de circunstancias no gratas que vos comentabas recién. Por supuesto. Por supuesto. Y lo que vemos muchas veces también es que cuando esto empieza a hacerse notar y por ahí los padres se dan cuenta, los padres se dan cuenta y van a hablar a la escuela. Sí. Ponemos la atención sobre la víctima. Claro. Es sobre, bueno, es introvertido, es introvertida, bueno, vamos a averiguar qué pasó, a ver qué hizo. Eso apunta un poco a la victimización. Sí, en realidad lo que tiene, esto tiene que ver con, lo que necesitamos es cambiar nuestra mirada y no centrarnos en por qué le estará pasando esto que hizo a la persona para que le pase esto. Exacto. Sino poder tener una mirada más amplia de toda la relación. Porque aparte acá también hay otros factores que entran en juego que son los testigos, los que están mirando. Exacto. Y tenemos muchos casos de violencia, incluso ahora hace poquito hubo uno acá en la provincia de tres chicas que le cortaron el pelo a otra. Sí. Donde había un grupo numeroso de personas mirando, de chicos y chicas mirando y grabando. Claro, viralizándolo con todo esto de temas de las redes sociales también un poco. Exactamente. Y ahí es donde entra este otro factor que hablábamos antes de hablar en la nota, de las redes sociales. Exacto. Sabrina, qué tal, buenas tardes. Entonces, decime, digamos, cómo se trata cuando uno considera que se trata de bullying entre menores. Legalmente, ¿cómo se trata el tema? En realidad siempre es entre menores. Claro. Porque ya si intervienen mayores es otro tipo de situación. Exacto. Cuando son menores, legalmente, por ejemplo, el INADI es un lugar de denuncia. Vos podés denunciar en el INADI y se sigue un curso similar al de un juicio, siendo que hay un abogado que está especializado en estos temas, que trabaja en la delegación conmigo. Y tenés que presentar pruebas, evidencias, testigos, para corroborar si la situación realmente es de acoso o no. Claro. Y el INADI no tiene, lo que no tenemos es poder de policía. Entonces nosotros por más que dictaminemos discriminación o que dictaminemos acoso, que es un tipo de discriminación. Exacto. No podemos obligar a las partes. Sin embargo, casi el 90% de las situaciones te diría que se solucionan con una gestión de buenos oficios. Las escuelas se ponen generalmente a disposición y trabajan en conjunto con nosotros y con la familia de la víctima para buscar caminos y canales de diálogo y de resolución de esto antes de que llegue a instancias mayores. Exacto. También se puede denunciar en el Ministerio de Educación, por supuesto. Y, bueno, si llega a mayores, si llega a haber algún acto contra el cuerpo de la persona directamente, eso va a ser la policía y la justicia, como el caso que hablábamos recién. Exacto. ¿Y se hace un trabajo con los o él o la victimarios? Claramente, sí. Si ellos hicieron algo contra el cuerpo de la persona, si hubo lesiones, esto avanza a la justicia. Sí, se hace una denuncia directamente. Claro. Y ustedes acompañan todo el proceso. Y en este avance en la justicia, perdón por la ignorancia sobre el tema, en este avance sobre la justicia, los adultos responsables de esos menores victimarios, ¿tienen alguna pena? Yo no creo que haya penas ahora. No, no creo que. Estos casos en general se resuelven con cuestiones comunitarias, digamos, de colaboraciones comunitarias, o a veces dentro de la misma escuela, con compromisos de, digamos, de resolverlo. Hay, ¿cómo se dice? No me está haciendo la palabra, reparadoras. Claro. Cerciones reparadoras en las cuales los chicos o las chicas tengan que hacer algo para reparar el daño hecho. También, por supuesto, sufren amonestaciones, suspensiones, digamos, medidas escolares. Claro. Por la gravedad que considere la institución del hecho cometido. Exacto. Sí, 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 claro. Pero no, que hasta donde yo sé, caso que hayamos estado nosotros involucrados, los mayores no tuvieron penas. Bueno, es un dato bastante... ¿Y qué...? Eso es un trabajo en conjunto. Por supuesto, las familias no pueden quedar exentas de eso. Obviamente, claro que no. A lo que van, estoy de acuerdo. ¿Y qué consejos o qué aportes brinda el INADI, por ejemplo, al educador, en todo caso, que se encuentra ante esta situación? ¿Hay algún consejo para el accionario del educador de parte de INADI? ¿O es muy nueva la cuestión como para aportar ciertas herramientas en ese sentido? No, nosotros desde INADI damos tanto talleres para docentes como talleres para los alumnos y las alumnas, ¿no? Directores y directoras de escuelas que nos llaman y nos dicen, por favor, vení a trabajar con un tercer, cuarto año, quinto año, lo que sea, porque acá hay algún problema de convivencia. Claro. Entonces, nosotros vamos y trabajamos con ellos y ellas en la convivencia diaria, aportando al trabajo que ya realizan el cuerpo docente y las asesoras, asesores pedagógicos, ¿no? Sí, claro. Que siempre es un trabajo en conjunto, esto nunca es de una sola persona. Pero a los docentes, cuando damos los talleres, lo que les ayudamos es en una mirada más inclusiva y en el uso del diálogo siempre, en cómo pueden hacer para resolver los conflictos más mínimos que se van presentando en la convivencia y no dejarlos pasar, porque entendemos que ahí es donde empiezan después las cuestiones más serias. Claro. Por ejemplo, cuarto grado. Sí. Le dice, opina un amiguito, una amiguita y todos se ríen porque no leyó bien o porque dijo algo que no estaba bien. No dejemos pasar ese momento de burla hacia el compañero o la compañera, porque son chiquitos y no importa. Porque esos pequeños momentos son los que ellos hay que frenarlos y decirles, ¿por qué nos estamos riendo de esta opinión? ¿Pensás distinto? Claro. ¿Cómo pensás vos? Y entonces, ¿qué hacemos con estas dos opiniones distintas? Y eso es tan valioso como que aprendan, en mi opinión, ¿no? Sí, 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 claro. Tan valioso como que aprendan matemática, lengua, naturales. Que sea incorporado como un método más de educación también. Totalmente. Entonces, eso es lo que les damos a los docentes. Esta mirada de, no dejes pasar esos momentos de burla, de risa, que te pueden parecer incómodos, que te pueden molestar y preferís seguir de largo así terminás el temario. Claro. Porque ese momento es el exacto para hablar. Ese momento vale mucho más que agarrar un día y decir, hoy vamos a hablar del respeto. Claro. Sí. Y además porque... Perdón, perdón. Digo que además porque la posibilidad de traer a la palabra y al pensamiento y a la palabra las situaciones es lo que evita en realidad la violencia verbal, física, ¿no? Claro. Y porque ese momento lo tenés perfecto también en cuanto a las emociones. Claro. Poder decirle, ¿cómo creen que se siente tal en este momento que tenemos cinco o seis compañeritos riéndonos de lo que dijo? Claro. Y lo pueden ver. Y le pueden ver el lenguaje corporal. Y le pueden ver la cara. Entonces, no es solamente decirte la empatía, qué significa y cómo se hace. Ahí justo me diste el pie, Sabrina, disculpá, con el tema de cuando vos decís no le ves la cara. Con el tema del acoso cibernético. Sí. Es un poco esto, ¿no? De, digamos, de la cuestión virtual esta de plantear en lo que hoy también se conoce como ciberbullying, si está bien el término también así, si se entiende o cómo se deriva del inglés. Entonces, plantear esto, ¿no?, en cuanto a la parte privada de aquellos que manejan sus redes, en este caso menores, ¿cómo Linadi actúa sobre este tipo de circunstancias también? Bueno, el ciberbullying, si lo querés decir en castellano, es ciberacoso. Sí. No tiene más vueltas. Exacto. Pero se conoce mucho como ciberbullying. Se dice así, igual que el bullying, viste, que se usa la palabra directamente. Claro. Nosotros cuando vamos a los talleres, vamos sobre dos puntos. Sí. Por un lado es la seguridad. Bien. ¿No? ¿Qué medidas de seguridad pueden tomar ellos y ellas para que el uso en las redes sea sano para su identidad y para el cuidado de su información personal? Sí. Y en el otro punto, vamos a lo que es la identidad digital versus lo que es identidad y si son lo mismo o no y qué hacemos con eso, ¿no? Exacto. Y en la parte de la seguridad, trabajamos, por supuesto, todo lo que es prevención del grooming y del ciberbullying. Sí. El grooming es la situación en que un adulto o adulta crea perfilias falsas para acercarse a menores. Claramente. Intentando conseguir información personal o fotos personales para después poder chantajearlos y encontrarse en algún lugar. Exacto. generando situaciones donde incluso se ha violado a una joven, ¿no? en medio de esta situación. Exacto. Y yo pensaba un ejemplo para contarles porque me imaginé que íbamos a avanzar sobre este tema. suben fotos a Instagram. ¿Dónde las están subiendo? Perfecto. Y eso que parece tan básico quizás para adultos, para ellos no. Por muchos motivos. Por muchos motivos. Primero, obviamente, la edad y eso de ir madurando y tener a disposición redes sociales a los 10 o 11 años, cuando todavía no aprendieron las cuestiones básicas de la comunicación, ¿no? No, claramente, sí. Por algo Instagram, Facebook tienen edades. Restricciones, que son restricciones. Claro, son restricciones. Que no se respeta para nada porque creo que 10 o 11 años ya tienen perfiles en las redes. Es un problema eso. Es un problemón, porque si vos no te sentás como mamá o papá a controlar lo que hacen, y sí, es controlar, ¿sí? Porque a los 10 o 11 años uno controla todavía lo que hacen los hijos. Si no lo ayudás, lo estás mandando a un mundo que no sabe manejar. Y a veces sucede que además el papá o la mamá conocen menos que ellos cómo manejarse en ese mundo. Claro, pero aunque vos no sepas usar la red, la parte del sistema, del mundo, de las redes, los adultos ya sabemos comunicarnos. Sí, claro. Sabés cuidarte. Ya sabés que hay palabras que te pueden decir y que no te pueden decir. O preguntas. Entonces te preguntan algo por Facebook y vos quizás no sabés bien cómo funciona el Messenger. Pero sabés que eso no te lo puede preguntar un extraño. No, ni por supuesto, claramente. En cambio, una nena de 11 años. Claro. No sabes si, por ejemplo, el otro día salió en el diario y yo se lo llevé al taller esta semana que pasó. Sí. El ejemplo de una nena de 14 años pidiendo helado en un delivery por WhatsApp. Claro. Y en medio del pedido del helado el tipo que le está, perdón, el señor que le está tomando el pedido le dice, contame, ¿estás acosada? ¿Qué tenés puesto? Sí, no, ya empezás con una cuestión que... ¿También hay que contestarle? No, no, tal cual. Entonces, esto es lo que pasa. Claro. Y esto es lo que tenemos que enseñarles a manejar. ¿Qué subo? ¿Qué no subo? ¿Cómo uso las claves? Exacto. Es la mejor forma de ponerle un antivirus o de tener el sistema operativo del celular lo más actualizado posible para que no me lo hackeen, para que no me usen mi identidad. El famoso phishing, que le llaman algunos phishing. Exacto. El robo de datos. Exactamente. ¿Qué datos compartir y cuáles no compartir? Claro. Y ahí nos movemos a lo que es la identidad. Exacto, sí. Que ellos puedan pensar, porque en esto no hay una opinión sola, sino que depende de quien lo mire, si vos sos quien te mostrás en las redes, o sos otra persona, o en las redes soy transparente, en las redes muestro quién soy. Claro. Y empieza todo eso de por qué te mostrás una foto, por ejemplo, en bikini, o por qué alguien muestra su foto, un hombre o un chico muestra una foto en ropa interior o en malla. Sí, sí, ni hablar. ¿Para qué lo haces? ¿Cuál es el objetivo que perseguís? ¿Cuál es la vida perfecta que te quieren mandar desde las redes? Porque les decís, ¿quién de ustedes sube una foto cuando está triste? Y nadie sube una foto cuando está triste. Entonces empezamos a hablar de todo esto, por lo menos para que tengan la oportunidad de pensar. Tal cual. Bueno, esa es un poco la idea también, ¿no? Sí, esa es la idea. Sabrina, ¿tienen actividad...? Perdón. Perdón, Marón. No, que también les transmitimos que piensen antes de mandar mensajes. Ajá. Este mensaje suma, este mensaje está hablando de mí o está hablando de otro. Exacto. El poder que tienen en un dedo, les digo siempre, de dar me gusta y el dolor que les pueden estar generando a alguien simplemente dando el me gusta en una foto que quizás está escrachando a otra persona. Tal cual. Sí, obviamente, con todo lo que se viraliza hoy tan realmente. Un simple emoticón como es el me da risa en Facebook, por ejemplo, que me parece que ha generado más tristeza que sonrisas. Me parece que sí también. Sí, sí. Es un tema harto complejo en ese sentido, sin lugar a dudas. Ni hablar. Y no hay respuestas absolutas, ¿viste? Porque depende de cómo cada uno lo viva. Claro. Tratamos de poner el límite en el respeto. Claro. Pero bueno. También siempre, ¿viste? Hay que hacer cursos para adultos, Sabrina. Sí, también. Yo creo que los adultos somos los primeros que tenemos que empezar a replantear más cómo usamos las redes, porque cuando uno habla de esto, enseguida empieza a decir, ¿y yo a qué le doy me gusta? Claro. ¿Y qué me ven a mí escribiendo en las redes? Claro. Somos el ejemplo seguido. Mi hijo, mi hijo, mi adolescente me sigue en las redes. ¿Qué ve de mí? Claro. Es una contratarea también desde otro sentido, ¿no? Este desarrollo también del bullying, del acoso, el señalamiento a los demás en el aula, ¿no? Una cuestión también de, digamos, construir algo frente a la cultura de la imagen, justamente, de la persona con ciertos atributos o ciertas cuestiones físicas. O está el clásico, siempre, el clásico chico, chica gorda en el aula, con sobrepeso, que ya lo miran y lo señalan y le dicen, y tienen esta cuestión del acoso incorporado. También es una cuestión, me parece, también contra la que tienen que pelear, me imagino, o contra la que tienen que imponer barreras, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, sí. Es lo que nosotros llamamos los estereotipos. Exactamente, sí. Y de eso sí, hablamos un montón y les contamos incluso que la principal causa por la cual se sienten discriminados y discriminadas en la pampa las personas es por el aspecto físico. Claro. Exactamente, sí, creo que sí. En la última encuesta salió eso, ahora estamos haciendo la otra. Después les voy a contar cuando esté el 2019, qué dijimos en el 2019. Pero hasta el 2016 era el aspecto físico. Ajá. Claro. Y en cuanto a, así, a actividades, nos querés comentar un poquito también que puedan estar desarrollando ahora en estos últimos días. Bueno, ahora estamos promoviendo la participación en el Parlamento Juvenil Inadi, gracias por preguntarme. Bien. Esta es una oportunidad que ya venimos trabajando, esta es la quinta edición del Parlamento. Bien. Y es para que puedan participar chicos y chicas de entre 15 y 17 años a través de la presentación de un ensayo en el cual se los invita a escribir sobre distintos temas. Todo esto que voy a decir está en la web del Inadi. Bien. Si pueden entrar googleando Inadi, como por ejemplo embarazo adolescente, identidad de género, violencia de género, diversidad religiosa, bueno, aspecto físico. Sí. Todos los temas que nosotros trabajamos desde Inadi. Pueden elegir cualquiera de ellos, escriben un ensayo entre 4 y 7 carillas, lo suben a la web y a partir de ahí están participando para 3 ganadores que vamos a elegir en julio. Bien. Van a viajar en septiembre a Buenos Aires para participar en una actividad que se hace durante casi una semana. Sí. Donde trabajan como diputados o diputadas por un día. Exactamente. Una buena actividad. Está buenísima. Este Parlamento tiene carácter federal. O sea que está pasando en todas las provincias y cuando viajan en septiembre viajan representando a todas las provincias del país. Lo cual genera una riqueza y una diversidad de opinión. Muy grande. Y evidencias enormes. Así que los invito a entrar a la web de Inadi y así se enteran de todos los detalles. Googleamos Inadi y estamos adentro. Y están adentro. Bárbaro. Entre 15 y 17 años vamos a participar. Bueno. Perfecto. La invitación está hecha. Muy buena propuesta entonces por parte de Sabrina y por supuesto a la cual agradecemos el tiempo que nos ha brindado. Muchas gracias. Y la información que nos brinda también y por desemburrarnos un poco también porque la sociedad en sí creo que no conoce mucho del tema, no tiene mucha profundización con respecto al tema. Más allá de lo que construye Inadi día a día y de las posibilidades que brinda de información, no hay mucho conocimiento por parte de la población más que nada por cuestión de lectura, por cuestión de profundizar un poco o interiorizarse un poco en el tema. A eso se apunta, a tratar de difundir esto y bueno, que tenga visibilidad. La información es valiosa, pero lo más valioso es transmitir que nos importe el otro. Exactamente. Si empezamos por ahí, la información va a llegar en algún momento, pero si me importa el otro, tengo menos chances de hacerle daño que si no me importa. Genial. Así es. Muchísimas gracias Sabrina. A ustedes cuando quieran. Muchas gracias Sabrina. Saludos grandes. Muchas gracias. Adiós. De esta manera entonces pasaba Sabrina Alcaraz.